hola hermosa familia bienvenidos a otro vídeo vamos a empezar el día llegué de la tienda fui a comprar un poco de verdura un poco de mandado para hacer el lonche porque pues ya es hora y miren ya salió el sol me puse a colgar una ropa porque en estos días ha estado muy nublado entonces pues ya salió el solecito porque hacía muchísimo frío y le voy a hacer unas quesadillas a mí a este queso le encantó a mí también me gusta mucho este queso y cuando lo probó dice yo quiero unas quesadillas de lonche y eso es lo que le voy a llevar y le voy a poner un poquito de canela calientita porque todavía hace bastante frío con poquita salsita porque le encanta la salsa y un platanito adiós miren esto fue lo que compré en la tienda compré chile mirasol bueno yo así lo conozco chile mirasol no como lo conozcan ustedes miren es de éste ya se ve medio y es eso pero bueno compré tres tomates ahí tengo mucho tomate verde que no se ha madurado y por eso nada más compré esos tres canela papas y de este chile tienen los precios quiero hacer unas enchiladas de queso a ver si puedo comprar un poquito de pollo para hacerlas tortillas de éstas tomatillo zanahora y cilantro a lo mejor este si sigue así lloviendo pues voy a hacer un caldo hace mucho que no como caldo de rey no sé a ver si lo hago el sábado o el domingo y ay mi mamá tiene la olla de presión no me acordaba y este plátano acá compré frijoles y leche la leche compré muy poquita en la horreda la verdad no sé por qué compré con poquitos litros si aquí tomamos mucha leche y pues ya compré tres litros fueron tres litros de ésta de la grande y un kilo de azúcar digo medio de azúcar y 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 ya estoy lavando ropa otra vez les digo que yo lavo diario miren la ropa no se acaba y todavía queda esa y me quedan las cobijas del cuarto de las niñas y unas 3 4 toallas y las cortinas del cuarto de ellas también y ya las cortinas ya las cortinas ya las salen y las mías pues ya las lave pero este me falta eso y ahorita voy a acabar de limpiar la cocina les digo que voy a acabar de limpiar la cocina porque no no la acabé en la mañana regrese al gimnasio tengo dos semanas creo aunque pues no voy diario yo nada más si alcanzo voy tres veces por semana porque porque pues ya ven que trabajo y tengo cosas que hacer entonces yo nada más voy no pienso así este tener un cuerpo escultural y unas pompis grandísimas y muy delgada yo no a eso yo no voy yo voy porque ya les había comentado que me dolió mucho la cabeza diario 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 me dolió la cabeza me sentía que me faltaba aire ya no podía correr me sentía que me faltaba condición me sentía desganada y pues yendo al gimnasio la verdad es es otra cosa me siento muy diferente me siento con más energía con más ánimo si a veces amanece uno toda dolorida pero no importa es es lo mejor como que es un dolorcito que uno lo disfruta un dolor rico que que me gusta sentir y me imagino que las personas que van al gimnasio pues igual lo disfrutan porque uno se siente muy bien y pues yo a eso voy porque pues sigo comiendo igual si quiero bajarle a las harinas al azúcar que gordo porque pues ya saben que pues eso hace daño además de que yo soy yo tenía resistencia a la glucosa no a la insulina este de joven tenía quistes en los ovarios entonces pues eso se forman por la resistencia entonces pues no quiero que me vaya a dar una diabetes o algo así por eso pues empezando el año vamos a bajarle también a al azúcar a la a la coca todo a todo lo que contengas azúcar y el gordo ahorita estaba delatoso y aprovechando voy a limpiar el refri porque aquí hay bastantes cosas que ya están echadas a perder ya había empezado a tirar pero dije ay no se me está pasando pues enseñarles mi refri todo amontonado y sucio pues esa parte no les muestro miren ahí está sucio entonces pues vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo en un dos por tres ahora lo ven y así y así quedó el refri ya limpio ya está limpio limpio de todos lados y pues quedó bastante espacio porque había muchas cosas ahí ya ven que acumulamos cosas que que nos queda algo de comida o lo vamos haciendo para atrás si ya ni nos acordamos que está ahí entonces por eso pues ya se ve solo allá como de la fruta de los plátanos se hicieron negrillos quién sabe por qué y el congelador pues ya también ya está acumulado miren ahí tengo mucho pepino congelado y muchos tomates también y plátanos tengo mucho tomate porque compré varias veces de las despensas que dan del banco de alimentos y venía mucho tomate también venía ese y también me me dieron muchos pepinos y pues ahí lo puse pero bueno y yo me despido porque ya es muy tarde ya me tengo que dormir nos vemos en otro video bye